La tendencia de negocios de este día es que, fíjense cómo está esta noticia, Aunt Jemima, bueno a ver déjeme ver si lo pronuncio bien, es Aunt Jemima, Aunt Jemima, está cambiando el nombre por temas cruciales de, temas raciales, perdón, La línea de productos de harina y jarabes de Hot Case, que así se llama Aunt Jemima, cambiará el nombre y la imagen de su marca y pondrá fin a su personaje criticado por su historia racista. Y es que el logo de la marca con más de 130 años de antigüedad se basa en un estereotipo. ¿Cómo ven? La verdad es que es un tema difícil y que se está discutiendo en todo, no solo aquí en México, en Estados Unidos, por todo el tema racial que se está viviendo. El nuevo nombre y el logotipo todavía no son anunciados, pero la empresa ya dijo que aparecerán en el cuarto trimestre. ¿Qué tal? La verdad es que, pues complicado esto que está pasando con las marcas ahora porque los temas raciales, creo que está bien, no sé a ustedes qué les parezca y en un momento más voy a poner aquí sus comentarios. Quiero preguntarles en primer lugar, ¿ustedes creen que se tardó? ¿Si creen que se tardó Pepsi en hacer este cambio de esta marca de harina para Hot Cakes? Porque tiene justo, estaba viendo en internet, anteriormente esta imagen era tradicional o se remontaba a la historia un poco de Estados Unidos en donde pues esta mujer afroamericana trabajaba como sirviento, como niñera en una familia blanca. Y bueno, la verdad es que pues con los tiempos como han cambiado las exigencias de las personas, pues creo que todos lo vemos mal. No sé ustedes qué opinan, ¿se tardó mucho o es un buen momento para hacerlo? Se los dejo ahí de tarea. ¿Y qué les parece amigos si nos vamos con la noticia de negocios de este jueves? La noticia del día de negocios es que Twitter está estrenando mensajes de voz. La empresa está aprobando una nueva función que permitirá a los usuarios publicar mensajes de voz hasta de 140 segundos de audio en un tuit. Esta característica ya está disponible para el número limitado de usuarios de la plataforma iOS, Apple y será ampliada a más usuarios en las próximas semanas. Como ustedes sabrán, pues ya pueden crear tuits de voz cuando veas, más bien ustedes van a saber que van a poder tener tuits de voz cuando vean un ícono de longitud de onda ahí en la plataforma de internet.